Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija, los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre escuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de escuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de escuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regalen un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de escuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Pues aquí venimos ya después de la misa Ya vamos para Allá, aquella sierra que está allá Esa sierra que está allá Aquí se ve de día, pero ya es de noche Mira nomás, esto es de Montarraga Parece que estamos en Cancón Allá vamos a la Huasteca Tenía años, tenía como 20 años que no venía para acá Aquí vamos a entrar al parque ecológico Bueno, se parque la Huasteca nomás Mira nomás, Huasteca Ah bueno, aquí es la Huasteca ¿Dónde? Qué chula, a qué voto se llega Acá andamos Con la película que lleva Ya lo he hecho Ya lo he hecho Una luz allá Así le bailan Pura independencia, brimito Ya vamos a llegar por aquí En el estudo oscuro Dos clásicos Súbele, súbele La raza de Guanajuato Así le bailan Pura mesa de Ibarria Acá estamos, miren Estamos en Santa Catarina Por acá lo que viene siendo Aquí es el parque de la Huasteca Contentos de estar por acá Y pues ahora sí Que pura familia bonita de acá De charcas, de sudar maíz De almemela De bueno, de varias partes que vienen Y pues contentos que hayan traído Por aquí Ya les había hecho por aquí Ya tenemos el gusto de estar por acá Hace como 20 años Por acá en unos ranchos Y posteriormente también Bueno, no es cierto Nada con unos amigos por acá Ya posteriormente hace como 6 años Algunos pueden por aquí Por estos lugares Con unos chavos que son de Ahora sí que de a caballo Que tienen caballos bailadores Y pues contentos, contentos Están por acá Vamos a pasar por acá Con la familia Vamos a ver quiénes vinieron De este lado Por acá mi compadito Que es el que andaba grabando El tío ¿Cómo se llama el tío? ¿Dónde se llama el tío? Hola abuelito Este está bien joven ¿De dónde viene usted? Aquí de Santa Catarina ¿Santa Catarina? ¿Usted viene siendo por el lado de la mamá? ¿Por el parte de la mamá? Sí ¿Cómo se llama usted? Mónico Sánchez Mónico Sánchez Oiga, pues unas palabras para tu nieta Que cumple 15 años De muchas felicidades Pues que todos los deseos Se le hagan realidad Ande le hagan Por eso viene bien elegante Mírenlo, eh Ahí está mi compadre, eh Esperamos que todo sea bien En esta noche De nuevo estar todos contentos Todos felices Esperamos que no haya Inconvenientes alguno Para que todo se lleve a cabo Pura familia Que viene de donde gaseó el maíz De donde, de Charcas De ciudad del maíz Y de acá de Charcas De Charcas Son los arrozes Bueno, son de Charcas Ah, Dene Sí, está por allá Aquí al lado atrás, Dene Y bueno ¿Quiénes están por acá? ¿Quiénes son ellos? Sí, son Estas son mi hija Hija Otra hija Otra hija Mi yerno El yerno Que le robó una hija La nieta favorita Los sobrinos Sobrinos ¿Qué, allá? Esta es la mera ¿Eso? ¿La abuelita? La abuelita ¿Esa es la abuelita, oiga? Sí ¿Y qué hicieron? Están bien jóvenes ¿Qué hicieron? ¿A los todos ellos se casaron? ¿Dónde? ¿Bien jóvenes se casaron? Oh, sí Oiga, pues unas palabras Para la nieta, oiga Ah, pues sí Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Cuántos la quieres? ¿Mucho, abujito? No, no la quiero mucho ¿Qué, allá? Sí Le damos saludos a mis hijas Mi hija Están chiquitas Las hijas La danza Sánchez Y dulce Sánchez A mí le damos saludos Y bueno, aquí están los abuelitos Que nos faltaban estos abuelitos Por el lado de la mamá Allá está ¿Cómo le salía el dierno borracho, más o menos? Perfecto Ahí está ¿No toma usted este? ¿Qué no toma? No Pero ya no hay devolución Ya no hay devolución Nada, mire Qué buena ¿Acá también es hija usted? Sí, ella es hija Es hija, es nieta La consentida ya dijo Ya se van a enojar Las demás ellas del valle Saludos a todos los Sánchez A todos los Sánchez ¿Ah, sí, cierto? ¿Cómo se apellidan ustedes? Sánchez Sánchez Todos Sánchez Bueno Todos los que no pudieron venir Que no están aquí A todos los padrinos Que apoyaron aquí también Ah, sí A todos los padrinos que apoyaron Sí, cierto Pues les mandamos muchos saludos A todos ellos Y bueno ¿Qué, sí? ¿Les tocó tomar por todos, compadre? Así es Saludos a todos Ah, díate qué más Parece que está regañado Pero al rato Va a ser el que va a poner El ambiente Disculpa Vamos a tomar Todas las cosas Que no se va a poder tomar Edwin Ay, a ver Edwin ¿Para qué no me mierda? Ay, chaco ¿Dónde está Edwin? 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 Yo estoy de una concha Aquí estamos con la familia ¿Qué compadre y todo? Sí ¿Qué son ustedes? ¿Familiares, amigos? Sí Pues soy hermano de la que es la que era de Es la tía Es tía Ah, bueno ¿Son de aquí ustedes? Sí Ah, bueno Pues bueno A divertirse mucho Y que están haciendo ellos al espejo Están tomando una foto A ver aquí los dejamos que sigan Tomándose la foto, miren Vamos a darle para acá Vamos a darle a este lado Acá está, a ver Chambelanes Este Hay que estar checando Acá hay más familia, miren Más familia Los tíos Las tías El sonriente de la familia, mírelo Con esa sonrisa, mi compadre Es todo Pura familia Amigo ¿De dónde viene, compadre? De García De García De aquel lado de la sierra Es todo Acá los tíos Que también ahorita los dijeron ¿De dónde venían ustedes? Me dijeron De Ciudad del Maíz De Ciudad del Maíz De Ciudad del Maíz, mi compadre El vaquero Del Pencil ¿Mande? Del Pencil Del Pencil ¿Qué de Ocampo? Sí Ah, poco sí Sí Mire, de Ocampo, Tamaulipas Es la abuela de la mamá Ah, es la abuelita Miren, vamos a con la Bueno, viene siendo bisabuela entonces Sí, bisabuela de la A ver, déjame bajo la luz aquí ¿Cómo se llama usted, oiga? Yo me llamo Ana María Ramírez López Ah, mira, déjame bajo la luz Para que no la casita ¿De dónde viene usted? De Ocampo, Tamaulipas ¿De El Pencil? Sí Eso, mira Tenía que ver gente de Tamaulipas también Pues qué bueno Oiga, unas palabras para la bisnieta Le queda muy feliz Que se le divierta Lo más que pueda Eso, bueno Muchas gracias, mire Es una dicha Tener una bisabuelita Ya en estos días, oiga Ya casi nadie tiene bisabuelitos Bueno, a ver, acá estamos La mesa del regalo sorpresa, mire Es la mesa del regalo sorpresa Que les tocó a los tíos ¿Cómo se llama, perdón? ¿Cómo se llama el chaparrito? ¿Cómo se llama? Ángel ¿Cómo? Ángel Ángel, míralo Viene bien guapo Ángel ¿Y usted cómo se llama? Ivón Ivón, mi compadre Armando ¿Y la señorita? Kimberly Kimberly ¿Vienen ustedes? Entonces son de aquí, ¿verdad? Sí, de aquí De aquí, mire, bueno ¿Y les tocó ser el padrino de regalo sorpresa? De regalo sorpresa Ándale, bueno Pues aquí tráeme una televisión Yo creo, está muy grande Vamos a ver a qué les regalaron Y qué bueno Pues que se diviertan mucho Gracias Y sigue llegando familia, mire Por acá, este lado De este lado ¿De dónde se acompaña? De aquí De aquí, mero Es todo, mire También, ¿de aquí son ustedes? ¿Son de acá? Es todo A ver, ¿qué hay sobre la lupa? Que se había bastado ya Mi compadre De aquí, mero Es todo, mire Son amigos, familiares ¿Familiares de quién? ¿Del novio? ¿Del papá o de la mamá? ¿Del papá? ¿Todo bien de Porcharcas por allá? Sí, sí, sí Los papás de que se deshacen Ah, bueno, muy bien Pues a divertirse mucho No soy chimoso Pero es bastante chive ¿Ya, compañero? ¡Qué barra! Lástima que hay que tomar Y acá está bien Ahí va llegando el grupo Los Tauros del Norte Ahí está, mire Arely Arely, ahí dice Arely Acá vamos con la mesa De los pisteadores Digo, con los tíos Que están por este lado Esa agua se ve que está curada Que se ve media rara, compañero No, no, no Esta se va a soltar La tomadera aquí O sea, el abuelito, mire Ahora sí que están acá ya Alistando todo para que se arme bien la fiesta Venga, la ponen en la mesa El abuelito ¿Usted dice es tío, verdad? Es mi yerno Es su yerno ¿Pueden decir tío de la quiseñera? Está bueno, compañero ¿El consentido qué? No No, ¿por qué? Es acá Es mi compadre ¿Está bien, compadre? Pues mire Ahí sigue llegando Ya se durmió el chino, mire El chino que estaba viendo el dron Ya lo mareé con el dron Y se durmió Va a haber alberca Pero no se va a usar No se va a usar ahora Acá estamos, mire Vamos a A estar tan listo por acá Contentos como les decía Va a estar ahorita el grupo Taurus Los Tauros del Norte Y también va a estar por aquí Viene siendo Pues va a estar poniendo el bailongo Se va a poner bien bonito Y te van a hacer tomas con el dron aquí Que no quería prender Ahorita, mi compadre Ahora sí que hay fotos allá Mi compadrito Que le mando un saludote Es un buen nombre, mi compadre Call Picture Picture Mi compadre Que lo aprecio un chorro Me prestó el dron ahora Porque nosotros se van para allá Porque también hay una boda Que está allá En Mesquití de Carmona Por allá está en Mesquití de Carmona Y bueno Acá nos tocó a nosotros En Santa Catarina Se va a poner fresquecito El ambiente se va a poner chido Ya es tardecita Pero apenas va a empezar el protocolo Pues bueno, ya nos vamos Dios los bendiga mucho Ahorita seguimos grabando Y arreglo nos alcanzan Porque nos vamos a ver Que nos vamos. No te darán todo día hasta el plazo de una araña Otros años me darán por las piernas pisaré Mi queridita somos quien nos gustó lo tengo de Dios Tan solita, mi queridita me darán los ojos que están brindando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Armando! ¡Armando! ¡Gracias! Sigue la familia bailando y acá andamos desde Santa Catarina, oiga, los 15 años de Michelle, ¡ámenos! ¡Gracias! 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 ¡Rodrigo Coronado! ¡Gracias! Martínez, Jackson, Martínez. El filiano Santos. José, el hielo. José. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papalminos! ¡Papalminos! ¡Puíspecate! ¡Papalminos! ¡Papalminos! conmigo este sol, a este imperio, en este tramo un día del sol, a este imperio, conmigo este sol, a este imperio, en este tramo un día del sol, cuando el tramo de un día del sol, el horizonte se va a cambiar, y todos juntos quieren bailar, la tramo de un día del sol. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitas! ¡Vamos, chiquitas! ¡Vamos, chiquitas! ¡Vamos, chiquitas! ¡Vamos, chiquitas! Que una rica de la forma y un cielo, que te quiero la segunda familia, la maraza es un bequerida, llevando cocina, me dio su comida. La maraza es un bequerida, llevando cocina, me dio su comida. Música ¡Gracias! 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 Bueno, pues en el escenario, la música de los tantos del supe. Ok, bueno, pues tenemos otro detalle bonito. Ahí que se está llevando a cabo ahí al centro de la pista y pues también vamos a darle lugar que se merece para ellos a sus padrinos de bautizo que ya está por ahí acomeñándole también en esta noche es sumamente importante para la señorita que se lleve y para su papá, para su bonita familia. Ahí cambiándole la corona, por los tres momentos de ellos. Ahí se está coronando al mando de sus padrinos de bautizo que también es una parte importante de su presencia en esta noche. Así es que vamos a presentar por ahí en este momento tan bonito. Ahí es cada uno de los detalles que están surgiendo sobre esta bonita presentación oficial con la señorita quinceañera. Y de este mano, los ojos del norte agradeciendo la bonita invitación para pasar en este evento bonito ahí para la conferencia para nuestra música. Y aquí estamos, bien, desde el escenario para que todo el mundo se entienda. Aquí está. Con toda nuestra música, nuestras tradiciones y todo lo que tenemos ahí para que usted vaya en la fase de... Contento, contento de estar por acá, en esta buena fiesta. Y ya quedó la grabación, mire. Que están presentes en esta noche aquí con... Los padrinos de bautizo. Eso es. Bueno, pues aquí nomás un parado que termine de ponerle la corona y con sus padrinos de bautizo. Claro que sí. Entonces vamos a un parado de un momentito. Nomás porque... Ya quedó la corona. Y bueno, así que... Michelle, sus padrinos de bautizo. Obviamente para ir a nuestro canal de YouTube en la plataforma digital, por ahí están sacados de renovaciones. A ver, el aplauso de nuevo, por favor, chicos. A ver, el fuerte aplauso para sus padrinos de bautizo. Es para la señorita quinceañera, que está conciente en esta fecha bonita. Y ya vamos a bailar. Y ya se puso. A ver, el fuerte aplauso para sus padrinos de bautizo. A ver, el fuerte aplauso para sus padrinos de bautizo. ¡A ver, el fuerte aplauso para sus padrinos! ¡M煮 de bautizo de bautizo de bautizo! ¡A ver, el fuerte aplauso para sus padrinos! ¡Ah, hizo un grosor! ¡Gracias! 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 Ya vamos con los Tauros Y miren, ya llegó la gente ¡Ah, chino! ¡Mirad! ¡Lleva el chino! ¡Vamos a meter a la peregrita hasta la pisa! ¡Todos los invitados a bailar, señores! ¡Con la música de los cuadros! ¡Veremos quien está lleno esta noche! ¡Oiga más! ¡Lleva el chino porque se baila, mis amigos! ¡Lleva el chino! ¡Alele! ¡Todos que traen sobreros! ¡Todos los banqueros! ¡Vámonos a bailar! ¡Miren hermano! ¡Vámonos a bailar! 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 y todos bailando una familia de San Luis Potosí una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando una familia de San Luis Potosí y todos bailando 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 Díquelo, hombre, díquelo. No creo en mi pensamiento, quiero como tú. Como que a esa le gusta el abuelito, mire la quinceañera. ¡Oh! ¡Vamos a bailar! 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 Buenas para el baile salió. Ahí están los Tauros, los Tauros del norte. Ándale, el tío que juega con todo, miren. ¿De aquí, señora? Buenas para el baile de la quinceñera, miren. ¿Qué pasamos esta noche? Ya se despertó el chino. A ver, bonito. ¿Cómo que ya lo estamos? ¿Cómo que ya lo estamos? Ahí, venga. ¿Cómo que ya lo estamos? ¿Cómo? Música 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 Y vámonos hoy en el bailelongo con los saúros. Todos bailando a la vuelta y vuelta. ¡Gracias, tío! ¡No lo han armado allí! ¡No lo hagan la vuelta! ¡No dejan bailar a la mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailar! Y anda bailando, miren, más sonriente la fiesta. ¡Eso! ¡Bailando! ¡Bailando! Ahí está el más sonriente de la fiesta, miren. ¡Bailando! ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!